Música 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 Si quieres que otro te montes pidele a Dios que me mueras Música 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 Lo siento sigue aplasteada, lo que siento es a mi prieta que la dejé abandonada. Te dice chula nos vamos o dime como te sientes. Ya están saliendo los trenes de México aguas calientes. Te dice chula nos vamos o nos quedamos un rato. Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato. Adentro mulas del parque te suñas ametaladas. ¿Por qué no revinchan ahora guijas del siete de espadas? Este es mi cuaco el palomo que cruzo montes y valles. Y voy cantando canciones por esos caminos reales. Un diecinueve de marzo. Un diecinueve de marzo. Fueran grandes, quieran chicos, el rocío de los pobres. Vuelan la sangre los ricos, quitan los dedos corintos. Fueran, montale gas de dinero, a ti sobran diez mil pesos. Vuelan las ambordijeras. Fueran las ambordijeras. ¿Dónde están los de mamá? Basta de tanta laranja, se nos acabó el dinero Nos quedan güeyes y vacas Como a las 11.40 Se arranca en el partidero, como a las 50 varas Se quedó atrás el ligero Ya se llevan al rocío Se lo llevan pa' la sierra Anda, vete, desgraciao Anda a robar a tu tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! 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 Música Caballo de patas blancas con herraduras de acero Y vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi priesa En mi caballo el lucero En mi caballo el lucero Yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones El mierdo que yo les tengo Los traigo